Hola, 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 familia americana, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué parte de este territorio, pandémico futbolero todavía, pandémico futbolero, se encuentren. Gracias a todos ustedes por seguir girando con nosotros alrededor de esta órbita escarlata. Se ve bien en la fecha 12 de la Liga Betley en Colombia. Algunas cosas que nos han dejado, por ejemplo, la victoria frente a Águilas Doradas el pasado fin de semana, tres goles por uno en un buen partido, en una buena actuación, pero todavía con dudas acerca del funcionamiento del equipo, acerca de la dirección del profesor Cruz. No podemos medir el rendimiento del equipo con una victoria, aunque haya sido olgada por momentos apretadas después del 2-1, con un equipo como Águilas, un equipo que no tiene ningún tipo de jerarquía, ningún tipo de automatismos, que no reviste realmente peligro, que son muy pocos los jugadores destacados que tiene, que realmente está en la parte baja de la tabla. Un Águilas que se encuentra en la posición 14 con tan solo 11 puntos. No podemos hablar mucho de eso, el funcionamiento del Libertadores no fue el mejor. Seguimos dudando de los cambios, la forma de resolver los partidos, el ajustar las tuercas en la marcha, son algunos de los ítems que el profesor Cruz Real todavía tiene en deuda. El tema de las AVP, las acciones a balón parado, la estrategia como tal, la profundidad del equipo, la definición, la capacidad de hacer goles. También se ven cosas buenas, no vamos a decir que todo es malo. La intensidad, la proposición, la intención del equipo, que los jugadores corran, pueden ser por dos cosas. Una, por mucho amor que le tienen a esta camiseta, lo cual sabemos que es así. Dos, porque le creen la ideal técnico. Pero si vemos el funcionamiento del equipo de los ocho partidos que ha disputado en la era Juan Cruz Real, solamente en un encuentro terminamos con el arco en cero. Ese fue el empate que tuvimos de local frente al Internacional. De resto, en todos los partidos nos anotaron gol. Eso no es bueno para hablar del funcionamiento del equipo. Ahora sí tenemos en cuenta que en cuatro de los ocho partidos hemos jugado con un hombre de más y que solo ganamos uno. El primero que jugamos contra Junior, que fue digamos que un partido atípico. Después, el segundo partido, cuando expulsaron a uno de los rivales, fue contra Junior también en nuestra casa y lo perdimos. Nuevamente en el Pascual Guerrero frente a Internacional tuvimos un hombre de más, una gran parte del encuentro y no pudimos. Terminamos empatando y luego en nuestra visita de Bagué contra el Tolima también le expulsaron a uno de sus jugadores y terminamos perdiendo. De los ocho partidos que hemos jugado, solo hemos ganado tres. Hemos perdido tres y hemos empatado dos. Contra el primer partido a Junior, un partido completamente diferente porque no venían en un trabajo, no venían en una regularidad y fue más como una retaliación de lo que venía haciendo el equipo que realmente la disposición del técnico. Luego le ganamos a Bucaramanga y a Águilas de local, dos equipos que están en las casillas 16 y 14 respectivamente. Perdimos tres partidos contra Junior en nuestra casa en el que perdimos la liga. Contra Inter de visita y contra el Tolima de visita. Y dos empates frente a Católica Internacional de local. Con equipos grandes no hemos podido, a excepción del primer partido contra Junior, de resto siempre hemos terminado perdiendo. Hemos anotado 11 goles y hemos recibido 11 goles en nuestra era o en esta era de Juan Cruz Real. De los 24 puntos que se han disputado se han conseguido 11 para un rendimiento del 45.83% por debajo del 50%. Digamos que no ha sido malo, no todo ha sido perverso o nefasto en la era de Juan Cruz Real. Han habido cosas interesantes del funcionamiento del equipo, por momentos la intensidad, la anticipación, el pressing que hacen, varias situaciones, pero también han sido algunas negativas que no nos dejan estar tranquilos. Creo que el profesor Cruz Real va a tener dos partidos más contra Patriotas y Envigado, bueno, Envigado el más próximo y siguiente contra Patriotas, para poder ajustar el equipo porque se viene una seguidilla de partidos importantes contra Nacional, contra Millonarios, contra equipos un poco más grandes, de un poco más de jerarquía, que tienen la obligación también de ganar con América de Cali. Y ahí es donde necesitamos el funcionamiento del equipo campeón, el equipo que nosotros estamos acostumbrados a ver y que esperamos se repita. Pero bueno, ya tuvimos un tema con la Libertadores, es muy difícil clasificar a la siguiente ronda, todavía tenemos una leve esperanza. La única oportunidad que tenemos es ganarle a Gremio en su casa y esperar que Universidad Católica también en su casa le gane a Internacional, pero no solamente son las victorias. También tenemos que contar la diferencia de goles. Hay cinco goles de diferencia, es decir, América tiene que anotar tres y Católica dos o con una diferencia a ganar, con una diferencia de dos y nosotros con una diferencia de tres. O viceversa, Católica con una diferencia de tres y nosotros con una diferencia de dos. O Católica con una diferencia de cuatro y nosotros con una diferencia de uno. En fin, hay cinco goles en la diferencia de goles entre Internacional y América de Cali, que son los que están disputando o podrían llegar a disputar la segunda casilla. Muy seguramente el cupo a suramericana va a estar ahí. Qué triste que tengamos que apearnos de la Libertadores y Terminal a suramericana, pero bueno, el premio de consolación puede servir. Vamos a ver qué sucede y se viene Envigado. Contra Envigado va a ser uno de los duelos y uno de los test, una de las evaluaciones que el profesor Cruz va a tener. Hablemos un poco de este encuentro. Hablemos un poco de las estadísticas. El juego de este miércoles en el Estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado será el número 55 en la historia de estos dos equipos en el fútbol profesional colombiano. En 54 encuentros, el Rojo Caleño ha sido vencedor en 34 oportunidades, mientras que 15 juegos se empataron y tan solo cinco lo ganaron los de Medellín, los países, los de Envigado. Anotamos 99 goles y recibimos 50. Como vemos, la supremacía entre América y Cali frente a Envigado es grande. Los primeros encuentros entre América y Envigado se dieron en el año de 1992. El terreno caleño, la mecha, se impuso 4 por 2, mientras que en la ciudad de Envigado empataron a Unwold. Desde el cambio de formato a los torneos cortos, el primer América versus Envigado se dio el 31 de marzo del 2002, en aquel encuentro disputado en el estadio olímpico Pascual Guerrero, los Diablos ganaron por la mínima diferencia. El último partido entre América y Envigado se registró el día lunes 26 de agosto del 2019, cuando en el Pascual Guerrero, con gol de Cristian Jopito Álvarez al minuto 62, América derrotaría 1-0 a los Naranjas. En esa ocasión, América jugó con una nómina mixta, una nómina alterna de la mano del profesor Guimaraes. De hecho, los únicos que podrían repetir en la formación titular en este partido serían Marlon Torres, Carlos Sierra y Santiago Moreno. El máximo goleador de estos duelos es Antonio Vitofodávila con 5 anotaciones. La mayor goleada fue un 4-0 el 5 de abril del 2009, cuando por la jornada 11 América derrotaría en el Pascual Guerrero. Envigado con goles de Carlos Valdés en dos ocasiones, la primera al minuto 2 y la segunda al minuto 16, Wilson Moreno, también en dos ocasiones al minuto 76 y 82. De las últimas ocho visitas al Polideportivo Sur América ganó dos, empató cuatro y perdió dos. Anotamos 13 goles y recibimos 13. Está demasiado pareja el enfrentamiento o las estadísticas de estos dos equipos jugando como visitante el equipo rojo de Cali. En la actualidad, Envigado se encuentra en el puesto 11 con 15 puntos de 11 disputados. Tienen tan solo cuatro partidos ganados, tres partidos empatados y cuatro partidos perdidos. Goles a favor, 13 goles en contra, 12 para una diferencia de menos uno. Jugando como local, Envigado es el séptimo mejor local. Tiene 10 puntos en cinco partidos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Ocho goles a favor y tres en contra para una diferencia de más cinco. Es un buen local. De 15 puntos ha sacado 10. Tiene una buena diferencia. Tan solo ha perdido uno. Mientras que América de Cali es el quinto peor visitante. Tan solo ha obtenido dos puntos de 15 posibles, producto de dos empates. De resto han sido tres derrotas. Anotado cuatro goles ha recibido ocho para una diferencia de menos cuatro. La estadística por ese lado no está tan concluyente, no está tan a favor de los rojos como en la general. Esperamos a ver cómo va el equipo con la dirección del profesor Cruz. Esperemos que el profesor Cruz en la marcha, en el caso que las cosas no vayan bien, pueda recomponer el camino porque hasta ahora los cambios han sido desastrosos. Siempre que el profesor le mete la mano al equipo, tal vez desde el vamos, desde el minuto inicial, va bien. La táctica va bien, la estrategia va bien, pero el momento de meter la mano, de hacer un cambio de dirección, de utilizar el timonel, no le ha ido muy bien. La nómina de convocados para este partido está encabezada por Eder Schauk y Jason Pinillos. A pesar que tenemos tres convocados en esta jornada eliminatoria, ya vamos a tocar ese tema, que son Joel Graterol con la selección de Venezuela, Eder Schauk con la selección colombiana en reemplazo de David Ospina que no pudo estar y el señor Aldair Rodríguez también con la selección de Perú. América de Cali le solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol que le permitiera a Eder Schauk disputar el partido contra Envigado, que viajara de Barranquilla a Medellín y se devolviera después del partido. La Federación Colombiana aceptó y Eder Schauk estará en el pórtico americano en este partido. Todos estábamos pensando que Jason Pinillos, el arquero sub-20, iba a estar en la titular, pero parece que Eder Schauk va a poder tener un poco de minutos, a ver si toma confianza y retoma el nivel que le conocemos. Los convocados en la zona defensiva son Marlon Torres, Pablo Ortiz, de muy buen funcionamiento, Juan Segovia, Edwin Velasco, Daniel Quiñones, Rodrigo Urbeña, Felipe Jaramillo. Tenemos una noticia en la parte defensiva de la América de Cali, como les habíamos comentado desde hace mucho tiempo. Oscar Cabezas va a ser parte de la nominada América de Cali para este final de temporada. En la mitad de la cancha los convocados son Luis Paz, Carlos Sierra, Rafael Carrascal, Llanarias, Luis Sánchez y en la zona atacante está Emerson Batalla, Duván Vergara, Adrián Ramos y Santiago Moreno. De acuerdo a esto, la nominada titular de la América de Cali será con Eder Schauk en la puerta, Marlon Torres y Juan Pablo Segovia en la zona defensiva. Los laterales de la Edwin Velasco, que no le quita la titular a nadie, y Rodrigo Urbeña en la zona del medio campo. Luis Paz, Carlos Sierra y Rafael Carrascal, los que siempre van y en punta Duván Vergara o en la zona atacante Duván Vergara. Adrián Ramos y Santiago Moreno. Esperemos tener tres puntos para seguir en la senda de la victoria y poder ascender de posición. América está ubicado en la sexta casilla con 18 puntos en 11 partidos producto de cinco victorias, tres empates y tres derrotas, 16 goles a favor y dos en contra con una diferencia de más cuatro. Con esos tres puntos ascenderíamos más o menos a la tercera casilla. Vamos a ver cómo nos va. Dios quiera las cosas salgan de la mejor forma posible. Esta semana también tendremos eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Las elecciones en Sudamérica van a ser convocadas para disputar las dos primeras jornadas. Colombia seguirá o disputará su primer partido frente a Venezuela el viernes a las seis y media de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y luego viajará a Chile, a Santiago de Chile, para enfrentar a la selección austral. Los convocados por Carlos Queiroz son David Ospina, quien no pudo venir, en su reemplazo llamaron a Edel Schaus, Camilo Vargas, Aldegar Quintana y Álvaro Montero, muy seguramente Álvaro Montero, que es el preferido del técnico. Queiroz será el titular. En la zona defensiva tenemos a Estefan Medina, Santiago Arias, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Fran Favra, John Lukumi y Jason Murillo. En la zona medular tenemos a Mateos Uribe, quien no pudo venir tampoco, en su reemplazo estará Cantillo, exjugador del Junior, Jorban Campuzano, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Guadrado y Steven Alzate. Y en la zona delantera tenemos a James Rodríguez, Alfredo Morelos, Falcao García, Luis Díaz, que tampoco va a poder venir por temas de COVID. En su reemplazo llamaron a John Córdoba, Luis Fernando Muriel y Duan Zapata. Vamos a ver con qué nos sorprende el profesor Queiroz, pero tenemos que ganar. Venezuela viene sin trabajo, no se ha podido reunir un solo día. Sus dos goleadores no van a poder estar, Salomón Rondón y Fernando Aristiguieta tampoco van a estar. Tres jugadores más en su zona medular tampoco van a poder estar. El técnico es nuevo, no han tenido una sola sesión de trabajo, no se conocen. Estamos jugando de local, en casa, en fin. Colombia no tiene excusa para tener un traspíes en este partido. Tendrá que ganar y ser o comenzar esta eliminatoria con pie derecho. Ir a Chile también que tiene 20 jugadores convocados que no van a poder asistir. Unos por lesión, otros por COVID, otros por disposiciones en sus países. Bueno, esperamos a ver qué pasa. Hablaremos un poco más alentico de eso. Bueno, ahora señores, no es más. Dios los bendiga, los acompaña y los proteja. Estén todos guardaditos, juiciositos, con las medidas de seguridad. Tapabocas, lávanse las manos. La bendición del Altísimo esté con ustedes. Estemos hablando más adelante. Que ganemos, que gane Colombia y estamos en contacto. Hablaremos de eso después del partido. Que estén bien, adiós.